Buen día, Martín, Fabiana, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien, Matías, muchas gracias por este contacto, el gusto es nuestro. A ver, para que entendamos un poquitito, no se actualizó el presupuesto 2024 con respecto a lo que fue el año pasado, aunque la inflación interanual está por arriba del 200%, y a eso hay que sumarle que no se ejecutan las partidas que hay, o sea, hay sub-ejecución presupuestaria. Sí, 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 venimos eso, con un atraso en la actualización de los montos para el funcionamiento básico de lo que son los institutos con lo que funciona CONICET, que eso, bueno, son el mantenimiento interno, lo que permite el día a día, ¿no es cierto? Y además a nivel de lo que es necesario para realizar las investigaciones, es decir, los fondos que tienen que girarse para cumplir investigaciones que ya fueron aprobadas, fueron evaluadas y demás, esos fondos están retrasados por más de un, hace más de un año. Entonces, bueno, entre la burocracia y una decisión dicha y expresa del gobierno de que no se van a girar fondos porque ellos no han aprobado determinadas investigaciones y demás, la verdad que se pasa por una situación bastante, bastante complicada. Claro. Ahora, doctor, a ver, para que se entienda o la gente entienda, porque se dice, de hecho lo dijo hasta el mismo presidente Gabriel Milley, en un momento que dice que se creen superiores porque tienen títulos académicos y nosotros tenemos que subsidiar sus estudios. Lo dijo Milley, no es lo que estoy diciendo yo. Sí. ¿Qué se necesita, por ejemplo, para ingresar a una beca postdoctoral del CONICET? O sea, ¿qué titulación y qué tarea, qué trayectoria, qué experiencia, qué requisitos le piden? A ver, lo importante de entender de CONICET es que es un sistema que es una escalera, ¿no? Sí. Uno va desde que empieza su formación de grado en la universidad, sí, su carrera de grado, yo me formé en la Universidad Nacional de Tucumán, en el Lillo. Uno ya, bueno, va pensando en, si le quiere, si le interesa entrar al CONICET, tiene que ir pensando en el promedio, el promedio de la carrera es muy importante, pero después también en actividades de divulgación científica, participación en congresos, trabajos publicados y demás, que todos esos elementos son evaluados por otros pares, los cuales consideran que lo que uno está haciendo es adecuado, es suficiente, es necesario y demás. Entonces, nosotros estamos en un proceso de evaluación constante. Cuando uno termina la carrera de grado, probablemente algunos hemos tenido una beca CIN, que es la beca de estímulo, la vocación científica, que dicho sea de paso, tenían que iniciar este 2 de octubre y no iniciaron porque no giraron los fondos. Después de esa beca, uno pide la beca doctoral, donde ya se le evalúa también los antecedentes, la formación, si uno es docente o no, esos son 5 años de formación de doctorado, que es lo que yo acabo de culminar ahora en julio de este año, y uno se presenta nuevamente a otra convocatoria, con otra evaluación, con otro comité distinto, donde se presenta la beca postdoctoral, que son 3 años más, y recién cuando termina esa beca postdoctoral, todo esto que fuimos hablando de la beca CIN, la beca doctoral y la beca postdoctoral, son trabajos por ahí, por decirlo de alguna forma, no son trabajos, son remuneraciones, porque no tenemos, por ejemplo, la jubilación. Nosotros no tributamos para la jubilación hasta que no entramos en carrera de CONICET. Entonces, cuando uno se le corta esta escalera, que se puede cortar por un montón de motivos, la competencia es altísima, son todos profesionales altamente competitivos y no hay lugar para todos, pero en estos momentos de recortes y demás, uno queda bastante en Pampa y la vía, sin posibilidad de eso, de seguir bancando sus estudios, no solo sus estudios, sino las investigaciones también. Las investigaciones son las que nos permiten a nosotros publicar y seguir posicionándonos para competir, ¿no es cierto? Claro. O sea, es un nivel altamente competitivo de personal, altamente calificado el que está, según lo que usted nos está contando. Completamente. Significa que está muy lejos, perdón, con esto lo resumo, está muy lejos de estar subsidiando ñoquis, como quieran hacer creer, de algunos sectores del gobierno. No, por supuesto, a ver, nosotros siempre desde adentro de la ciencia, no puedo hablar por la totalidad de los que hacemos ciencia en el país, pero todo el tiempo estamos hablando de que nos falta, haciendo un poco de autocrítica, de que es necesario que la gente vea más qué es lo que hacemos y demás. Nosotros tenemos impactos territoriales fuertemente, incluso hablando desde la arqueología, por más que a este gobierno le interese solamente las carreras que generan plata, nosotros desde la arqueología realizamos distintos tipos de labores e intervenciones, llegamos a lugares donde el Estado no llega de otra forma, tratamos de colaborar con poblaciones indígenas o comunidades rurales y campesinas en sus desarrollos. La verdad que los impactos de la ciencia y la tecnología en Argentina son vastísimos y no soy quien para decir que eso no es así. Sí es cierto que por ahí, eso, la autocrítica de demostrarnos un poco más en el día a día de qué es lo que hacemos, pero apenas se abre la ventanita y nosotros empezamos a contar y se ve realmente qué es lo que tiene que hacer un científico de CONICET para ser un científico de CONICET, queda completamente invalidada cualquier postura de que no se trabaja, no se hace, se les paga por hacer nada y demás, ¿no es cierto? Claro, recientemente le he escuchado a una senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, que la consultaban en una radio, en realidad es un canal de streaming a nivel nacional, importante, conocido, con respecto a lo que pasa con el financiamiento universitario, donde también tiene una gran parte, una gran pata dentro de lo que es el mundo científico argentino, y ella justificaba y decía no le vamos a dar un cheque en blanco a esta caja negra de que no se reportan los gastos, que no se permiten que los auditen, etcétera, etcétera. Aparte, como justificando, decía hace un montón de tiempo que no surge una investigación interesante de las universidades, y ahí les recordaban que, por ejemplo, ahora se va a empezar a comercializar algunos productos que son productos del agro, modificados genéticamente, que si no me equivoco era una soja o trigo modificado genéticamente, que está patentado en Estados Unidos. O sea, inclusive los argumentos que utilizan a veces son falaces para impulsar esto de lo que le pasa a la universidad, universidades y lo mismo al CONICET, que es tanto la educación como la investigación científica tienen que estar en manos privadas. Sí, hoy por hoy es eso, es miente y después, total no importa, la mentira queda, es difícil de chequear, por más que uno saque datos, es muy difícil de revertir, sobre todo cuando utilizan todo el aparato mediático y demás, ¿no?, para instalar ciertas cuestiones como verdaderas. Lo que hay que entender es que la universidad y el CONICET funcionan de la mano, por más que sean dos entidades distintas. Sin una no es la otra. Sí, se complementan mutuamente. Y después, esto, opinar sobre lo interesante o lo valedero o qué tan importantes son las investigaciones que se realizan, es muy difícil. Primero, si uno tomara solamente el punto de vista económico, ciertamente CONICET y las universidades nacionales argentinas están posicionadas para competir de tú a tú a nivel mundial. Esto, como decís vos, tienen tanto desarrollo en el agro, muchísimos, desarrollo en salud, muchísimos. Pero después también, entrar en esa discusión también es darles un poco, darles la mano y te agarran el codo, porque después las ciencias sociales y demás que no tienen una bajada, no hay como una calibración económica que se pueda decir qué importante, cómo nos está dando esto, pero sí por el costado, porque los desarrollos turísticos, por ejemplo, los grandes atractivos turísticos del país, que por ejemplo mueven grandes cantidades de turismo, en Jujuy, donde yo estoy viviendo actualmente, el Pucará de Tilcara, o en Catamarca, el Xincal, no son lo que serían sin las investigaciones arqueológicas y el trabajo con la comunidad local. Entonces, no hay que entrar en esa discusión, para mí es difícil porque uno se pone de vuelta a discutir cosas que uno ya creía saldadas, como la importancia de la educación pública en Argentina o el sistema científico que viene demostrando hace más de 50 años la importancia y la competitividad a nivel mundial, pero bueno, estamos en un momento donde esto, hay que volver a pelear por las cosas más básicas, ¿no es cierto? Claro. Con esto cierro, doctor, consultarle, porque empieza esta semana una discusión clave con lo que va a ser el 2025, que es el debate por el presupuesto. Lamentablemente, no hay un panorama alentador ni para el sector educativo, mucho menos para la ciencia, ¿no? Para el año que viene. Ni el educativo, ni la ciencia, ni la salud, ni nada que este gobierno no considere que es una inversión y que va a dar plata. Es muy difícil manejar un país como si fuera una empresa, porque no lo es. Hay un montón de áreas del país que, en términos de lo que plantea este gobierno, son deficitarias, como el sistema de salud, pero porque brindan un servicio, un servicio que va más allá del ingreso. Claro. Y nada, sí, la verdad que lo problemático de esto no es solo la discusión a la que nos llevaron, sino que le han dado también una... al que le han dado un cheque en blanco es al gobierno con la ley de bases y el permitir que los vetos puedan llegar a diestra y siniestra todo el tiempo, lo cual no es una situación ni prometedora ni muy democrática, ya que no se puede discutir. Ya dijeron que si el veto a las universidades, al presupuesto universitario, no pasa por... o sea, es dado de baja en la Cámara del Senado, van a recurrir a la justicia. Entonces, es muy difícil, la verdad, así, pero desde nuestro lugar seguimos trabajando, seguimos insistiendo, no tenemos nosotros la posibilidad de frenar y decir, bueno, vamos a ver qué pasa durante un tiempo, los que podemos la seguimos luchando adentro, los que no pueden se están yendo, pero siempre teniendo en cuenta que lo que hacemos lo consideramos importante y que vamos a seguir adelante, ¿no es cierto?, a pesar de las trabas que nos pongan. Doctor, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, cuando quieran, a disposición. Que tenga un buen día. Hablamos con Matías Lepori, doctor en Arqueología.